¡TOMAMOS EL CONTROL! ¡Perdimos el liderato! ¡TOMAMOS EL CONTROL! ¡Se acerca un paquete de ayuda enemigo! ¡UAB enemigo encima! ¡Hombre amarillo! ¡Voy a recargar fuego de contención! ¡UAB enemigo encima! ¡TOMAMOS EL CONTROL! ¡TOMAMOS EL CONTROL! ¡TOMAMOS EL CONTROL! ¡TOMAMOS EL CONTROL! ¡Se vieron! ¡TOMAMOS EL CONTROL! ¡Dron de reconocimiento desplegado! ¡Vamos! ¡Hapenто! ¡Fuve! ¡Gracias a mislemonar! ¡La derecha! ¡Vamos! ¡Incredir! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Enemigo en movimiento! ¡Cerca del deslave! ¡Suscríbete! ¡Contacto! ¡Hangar principal! ¡Suscríbete! 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 ¡Maybe el enemigo se vacía! ¡Vamos! ¡Vamos! Están sufriendo, sigan atacándolos UAB enemigo en línea UAB aliado encima UAB enemigo en línea UAB enemigo encima Nuestro UAB está en línea Buen trabajo, Sentinel UAB enemigo en línea UAB enemigo en línea UAB enemigo en línea UAB enemigo en línea